Toda una noche de glamour se vivió anoche en el Salón Tarapacá tras la inauguración de la octava versión del Festival Internacional del Cine de Iquique y que se extenderá hasta el viernes 19 de febrero. En la oportunidad concurrieron cineastas invitados y diferentes personalidades del mundo artístico nacional como Pablo Cervas, Celine Raymond, Anita Rives, Francisca Levín e Ñigo Rutia quienes son parte del jurado. ¡Gracias!